¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy estamos con un nuevo video para este canal. El día de hoy voy a hacer un top 7 de mis personajes preferidos para Smash Remix. Bueno, este será un top 7. Sé que quedan 5 personajes nada más para poder escoger de Smash Brothers o Remix. No sé cómo quieran decirle. Yo, sinceramente, estos... Algunos pueden ser muy probables, otros no pueden ser tanto. Pero tengo la sincera opción de que algunos pueden aparecer, otros no. Bueno, voy a empezar con el top número 1. Así que disfrutan este video como yo y empecemos. Número 7 Zelda Zelda es un gran personaje y se merece estar en Smash Remix. Además, su primera aparición fue en Milly, que es uno de los juegos más queridos por la comunidad de Smash Brothers. Y la verdad es que sería una gran opción tenerla, aunque sería un poco difícil. Pero no es imposible. Además, si tuviera Shake, podrían tomar los movimientos algunos de Capitán Falco y algunos de Cervas de Cero. El modelado también. Así que este personaje puede ser muy probable. Porque, bueno, es más probable Shake que Zelda. Pero primero debería estar Zelda, no Shake. Bueno, este es el top número 7. Vamos al 6. Ok, vamos a poner otra fuerza. Ok. Número 6 Pac-Man Ok, este personaje ha sido muy pedido por la comunidad de Smash Remix y puede ser probable que entre. Porque la verdad es que podrían tomar los movimientos de Kirby. Bueno, algunos nomás. Como cambiar los movimientos especiales de Kirby. Y si se dan cuenta, cuando escogemos el traje de Kirby amarillo, se parece mucho a Pac-Man. Tan solo miren el modelado. Aunque este personaje no tenga escenario, puede ser probable que entre. Además, aparece en Smash 4. Ya que el creador puso Dark Samus, que también apareció en Smash 4. Así que, Pac-Man es el número 6. Vamos con el número 5. Ok, chicos. Número 5 Es nada más y nada menos que Mr. Game & Watch. ¿Por qué Mr. Game & Watch sin otro personaje? Porque la verdad es que sería demasiado fácil de hacer. ¿Por qué lo digo? Bueno, si no sabían, en realidad... ¿Cómo explicarlo? En realidad, Mr. Game & Watch es en 3D. Pero la vista nos engaña y nos hace ver que son en 2D. Así que, esta es una buena opción para elegir. Además que ya tiene dos escenarios. Que es una buena cantidad para que sí que un personaje va a entrar. O no estoy muy seguro. Pero, las probabilidades que entre, puedo decirlas. Son como 80%. O hasta más. Ok, Mr. Game & Watch es el número 5. Vamos al número 4. Perdón, si puse el mismo escenario. XD Bueno, pero eso ya no me importa ahora. Vamos al número 4, que es Diddy Kong. ¿Por qué este personaje tan querido? Pues para empezar, este personaje no es tan difícil de hacer. Según yo, podría tardarse una semana en hacerlo. Pero no sé por qué se tarda tanto. Podría envasarse en algunos movimientos de Donkey Kong. Aunque no hay muchos para envasarse. Pero, si estuviera, sería una gran maravilla. Los movimientos podrían ser tomados de Donkey Kong 64 o de Diddy Kong Racing. Eso sería ridículo, ¿no? A menos que fuera en su carro. Bueno, así que Diddy Kong es el número 4. Vamos al 3. Ah, el 3 son de los que más quiero, ¿ok? Así que vamos a mencionarlos rápidamente. Número 3. Pichu. Sí, esta ratita, que es la copia de Pikachu, puede estar en Smash Remix. ¿Por qué yo lo digo? Pues porque es un clon. Bueno, es semi, semi. O más bien es un clon, completamente. Pero, todos los movimientos podrían ser los mismos. Solamente que tuvieran un poco menos de daño. Por eso me bastaría que también pusieran... En los ataques especiales, los cambiaran. Porque, porque como lo hicieron con Wario, queremos otra jugabilidad. No queremos lo mismo. Así que Pichu va a ser mi número 3. Vamos al número 2. ¡Qué guay soy! Alerta, se van a morir por los oídos. Así que, bueno, van a morir por audio muy fuerte. Así que vamos a poner eso. Ok, este es el número 2. Sonic. Que ya sé que muchos me lo estarán diciendo. Que no pilla ese personaje, pero... Es mi... Mi humilde opinión, nada más. Como si se dan cuenta. Fox corre de la misma manera que... Que Sonic. Y la verdad es que sería una gran... Gran alternativa a poner a Sonic porque... Es un... Es un gran personaje. Además que... Muchos de sus movimientos... Podrían tomarse del juego. Muchos más. Ok, chicos. Así que... Podrían tomar la piel de Falco. El cuerpo de Fox. Y el especial hacia abajo de Wario. Podrían tomarlo para hacer el especial hacia abajo de Sonic. Solamente pintarlo de azul y ya tenemos a nuestro Sonic. Así que Sonic es el número 2. Vamos al número 1. Número 1. Como todos lo esperaban. Pero antes que no son unas menciones honoríficas. Indy Diddy. Bowser. Y nadie más. Jiqui D. Ok. Vámonos al número 1. Que a muchos... Les gustaría que entrara. Sí. Es nada más y nada menos que Mewtwo. El Pokémon más poderoso de la serie. O eso, creo. Este personaje... Tiene muchas probabilidades de entrar. Porque... Para verdad... Ser un personaje... Además... Era descartado. O sea, él no estuvo... Se trabajó un poco en él. En el juego original. Pero nada más un poco. No estuvo más tiempo. Así que tuvieron que cancelarlo por problemas de hardware. La probabilidad que entre puede ser de... 75%. Porque... Igual es difícil de hacer. Pero podría tomarse los movimientos de Pokémon Stadium. Como lo hicieron con Wario. Y la voz... Podría ser la versión japonesa. Porque en Mewtwo habla. En la versión japonesa es Super Smash Bros. Mewtwo. En la versión estadounidense solamente... No hacía nada. Así que Mewtwo es el número 1. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Si quieren alguno de estos personajes que mencioné delante. Pues díganmelo. Me da mucha curiosidad. Bueno. A estos me gustaría que entrara. Primero Mewtwo. Sonic. Y... Ya, perdón. Y... 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 O... Zelda. O sea, como ustedes quieran. Y después Pichu. Bueno. Nos vemos a la próxima.